¡Oh, Dani! ¡Dime, Dani! ¡Dime,鍋! Abajo, ámbajo! ¡Es serio! ¡Es serio! ¡Venga, duro, duro! ¡Sigue duro! ¡Venga, venga, comete el reno! ¡ denganíぜ, comete el reno! ¡Vamos, concho, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, concho, vamos! ¡Capané, come, Ib dim in! Daniel, si estás ahí es para hacerlo, venga, eso es, no lo crees, no lo crees, venga, venga, dos y te abajo, Daniel, venga, eso es, esa es, esa es, esa es, esa es, esa es, esa es la cinta que no la veis.